repito ustedes vieron el vídeo de los dos dueños de circo y cómo se sucede capo esa gente porque ya sabemos que son de la otra cuadra que pertenecen al orgullo tú viste el vídeo de los dueños de circo yo lo tengo el vídeo que lo quiera ver pero legal le aseguro que no vale la pena no vale la pena a mí me lo han mandado de cinco a diez mil veces me han mandado eso todo el teléfono mío por todos los lados todas todas mis reditos el otro de la barba dándole uno voy a como que se llama a ali david feo feo el vídeo eso deja agua es para los riñones y de tú no lo ha visto el vídeo tú no lo ha visto porque tú no quiere ver porque tú nada más tiene que abrir tu abrir tú déjame ver abrir tu messenger y ahí y ahí lo va a tener damos segundo que te lo voy a mandar su madre me acaba de decir oh my god como dice antonio santo dijo su madre mire mira ahí va el vídeo de los dueños de circo yo no sé si yo lo hicieron para sonar porque el programa de chisme de ellos está en el piso o porque se los robaron ustedes saben que muchos muchos vídeos que salen privados de la gente es cuando te roban el celular cuando tú y cuando te le cae agua se te rompe la pantalla y tú lo deja para volver ahorita el que lo arregla a veces se te meten al álbum y cogen cosas rápido a veces tú andan en coro y deje el celular guardado en el carro lo que sea o deja algún amigo en el carro y ellos lo cogen los vídeos se hay muchísimas formas oa veces tú tienes pana full en que tú le manda vídeo como quiera y lo hacen público es raro cuando tú le cuenta algo a alguien muy grandioso y tú lo pone a jurar oye la gente te jura para que tú le cuentes y después llaman a otro le dicen tú mejor a mí que y se convierte en una vaina de juramento que yo no sé por qué no lo hablamos entre todos mejor eso pasa ese vídeo de esa gente yo quiero escuchar la versión de ellos y la vamos a tener luna aquí que fue lo que pasó con ese vídeo y juan síguelo de cerca pero no muy de cerca porque ya tuve lo que hay para lunes para ver qué pasó qué fue lo que pasó con que que ese vídeo se hizo público virgen del aguacate dice más y pero de mango más y macú perrijo sedeño dice que quiere ver el oboy o voy o voy o voy o voy buenas noches enrique veneno enrique hay y qué qué viste enrique pero ellos no eran de que pareja de quedar ese es el cuba a los dos los digo venezolanos enrique y eso no lo hambre con esa manga larga tan grande qué desperdicio para ti porque eso es lo que no tienen dios mío tú tienes que matar fuego que estás tierra porque ya tú no sirves mira y de teléfono mío rojo la gente pidiendo el vídeo diablo cuántos pajeros hay aquí dios mío vamos a seguir con el show evidencia de esos pájaros yo no